Luna Gardenia de Plata Cantándome beso y llorando mi desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud Quiero cantarle a mi amada, mi luna plateada, luna de Xelacu Luna de Xelacu, me diste inspiración La canción que hoy te canto regala con llanto de mi corazón Luna de Xelacu, que supiste alumbarar Que en mis noches de pena por una morena de dulce mirar En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelacu Luna que me alumbaró en mis noches de amor Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó Música 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 Música